Hola amigos, bienvenidos. Hoy nos encontramos con Rodney Terán. Rodney, cuéntanos en 3 en 1. ¿Quién es Rodney? ¿De dónde viene y para dónde va? Hola amigos, mi nombre es Rodney Terán Paz, el negrito del sabor. ¿De dónde vengo? Del corralito de piedra, Cartagena. Ya llevo 23 años viviendo en Bogotá y quiero llegar a donde Dios me permita llegar, con mi música, con mi talento, con mi alegría y con mi sabor. Tiene el sabor de verdad amigos. Rodney, ¿cuáles son las últimas participaciones que has tenido? Creo que, ¿tengo entendido quién yo me llamo? Sí, yo me llamo 2021, 2022. Tuve la oportunidad de hacer parte de la banda sonora, de este grupo de músicos, excelentes músicos, muy profesionales todos. Y hacemos parte de cada uno de esos realities del canal Caracol, transmitiendo, llevando alegría, llevando lo que nos gusta, esa pasión por la música. Rodney, para nuestros grandes amigos, los músicos, los artistas, ¿qué tienen que hacer para llegar a participar o a ser llamados, por ejemplo, por ese canal tan importante como es Caracol, a un programa de Yo Me Llamo? Bueno, hacer parte de cualquiera uno de los realities del canal Caracol, hablando musicalmente, pues primero, ser un buen músico, que se presente la vacante para poder solicitar al personal encargado la necesidad de un músico o reemplazar a un músico. Y eso lo es todo, no es nada del otro mundo, sino tener buenas cualidades como músico y ser un excelente músico. Y principalmente, amigos, estudiar, ¿no? O sea, para uno llegar a cualquier lado, tiene que estudiar, ¿cierto? ¿Algún mensaje para nuestros amigos jóvenes que quieren... Bueno, jóvenes, si tienen sueños, musicalmente hablando, hay que estudiar. Con dedicación, tener buenos maestros, preguntar. Preguntar no es nada más que querer aprender más. Y eso, con el tiempo, te va a dar la razón, el por qué preguntar en su momento. Así que un abrazo, su amigo incondicional, Rodney Perán Paz, el negrito del sabor. Mucho sabor. Rodney, me estás despidiendo de antemano, pero, 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 hagamos una cosa. ¿Con qué pie te levantas? Yo me levanto con los dos, porque Dios me hizo con dos pies. Me hizo establecer estabilidad con los dos pies. Para mí, con un pie, quedó como en equilibrio. Firmeza más que todo. Firmeza más que todo. Eso es lo que lo de uno. Sí, señor. Ser uno firme en la vida y tener convicción de... Si quieres caminar en la vida firme, tienes que levantarte con los dos. Vean, amigos, buenos consejos. Un desayuno de Rodney, ¿cómo es? Un domingo, entre semana, etcétera. Un desayuno de Rodney, pues, ya ustedes saben, como buen costeño, unos buenos patacones, con queso costeño, suero. No. Queda uno, listo. Lo cachaco, lo bogotano. No, 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 nada de changua, nada de eso, patacón veteado. Patacón pisao, ¿no? Patacón pisao. ¿Amante de los animales? Claro, súper amante de los animales. Tenemos una mascota, un nuevo miembro de nuestra familia que se llama Galleta Sofía. Hace nueve meses está compartiendo con nosotros y de verdad que tremenda bendición el amor que ellos expresan con nosotros. Los animales a veces entienden más ellos que uno, ¿no? Sí, señor. Somos más animales, somos más animales nosotros. Bueno, amigos, yo creo que hay una experiencia más de un gran artista para todos ustedes. De Milente TV, nos veremos de nuevo. Chao. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.